Música Hola, un saludo a todos, bienvenidos de nuevo a este canal, soy Parjao y estamos de vuelta con los mejores juegos de Roblox Esto es Space Mining Simulator, tiene casi todos votos positivos Y para jugar a este juego, no os lo vais a creer Ha vuelto, está vivo el gran Mayer ¡Hola chicos! ¿Qué tal? Mayer, ¿cómo te echábamos de menos? No, no creo que tanto Sí, 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 qué ganas tenía de compartir contigo por fin un vídeo, uno de estos juegos Así que, oye, tiene bastante buena pinta, ¿no? Lo que hemos visto hasta ahora Eh, sí, a ver, no está mal, yo he visto que simplemente que bueno, que hay que ir Hay que ir picando minas, por así decirlo, hay que ir picando Y hay que ir a la base, entregarlo, conseguir dinero y pues nada, habrá que comprar cosillas ¿Dónde se compra? ¿Dónde se hacen las cosas? No tengo ni idea O sea, de momento, hay que poner aquí un colector, ¿no? Eso es lo que he entendido en el tutorial Esto es como un juego de minería, pero en el espacio Exactamente Entonces, pongo el colector aquí Y ahora se supone que cojo Estos materiales Y los meto ahí, ¿no? ¿Tú has probado ya? Tú coges, sí, yo lo he probado Ya lo he probado yo, compañero A ver, un poco de cobre por aquí Vale Ahora tienes que aprenderte todo porque, claro, hay un montón de cosas aquí para comprar Y no tengo ni idea Lo que quiero es comprar una mochilita más grande Porque esta mochila es muy chica Y necesitamos ir a minar por ahí Ah, vale, transfer Selecciona en tu inventario donde quieres transferir O sea, estoy intentando depositar las cosas aquí en esta cosa A ver, tengo que darle a este botón Ah, vale, vale, perfecto Ah, vale, creo que lo he puesto al revés Porque me está tirando las piedras afuera No sé si esto... A ver, voy a intentar volverlo a colocar Tú estabas a la derecha Arriba a la derecha era, ¿no? Sí A ver, ¿cómo se gira esta cosa? Bueno, arriba a la derecha No tengo ni idea de dónde estás, la verdad Me está diciendo aquí unos botones raros Estoy... O sea, si tú miras hacia el muro Que tienes detrás de tu base Sí A la derecha todo recto A ver, tú... ¿Tú ves las tiendas? ¿O sabes dónde están las tiendas? ¿Las tiendas? Ni idea Ni idea, vale, muy bien Empezamos bien, Mayer Empezamos bien, empezamos que no tenemos ni idea de dónde estamos uno del otro Y yo que no sé girar esta cosa Pero ¿cómo se gira esto? A ver, ¿dónde estás? ¡No puedo girar! Supongo que tendrás que darle... A... Este del patio ¿Esto para qué sirve? ¿Qué le eché? Ah, esto es para... Para irte a... A otros planes Oh, lo tengo La R Se gira con la R Vale, entonces Esto lo pongo así Parca U, de verdad No sé dónde estás, ¿eh? A ver, vale Vamos a... Primero vamos a encontrarnos Vamos a... Vamos a centrarnos ¿Tú estás en un vehículo? No, no No Yo estoy ahora mismo Aquí creo Por cierto, que esto no lo hemos dicho Creo que si da este botón Sale una nave aquí para desplazarse Vale Entonces Estoy ahora mismo En un sitio que hay tres cohetes Está uno azul Y dos blancos O sea, tú... ¿Las tiendas tú la haces? No Tiendas, no A ver, voy a subir esta cuesta ¿Un camino rojo? Sí, el camino rojo, sí Vale Yo estoy siguiendo el camino rojo Y tú Creo Que tú vas a estar por aquí Yo estoy en el camino rojo también Vale O sea, si el camino rojo Hace un círculo Y da... No, no hace un círculo Aquí se acaba Aquí se acaba O sea, que tú tienes que estar por el otro lado Espérate Yo estoy siguiendo por el camino rojo Hacia un lado A ver Esto es como una especie de... Tú has subido una cuestecita, ¿no? Sí Vale, pues Espérate Que yo estoy subiendo esta cuesta Ahora ¡Mírate, quírate, quírate, quírate! ¡Ah! ¡Ah! Pero tú ¿Dónde te has sacado el carnet? Pero tú ¿Qué te la tienes? ¿Quién la base? Sí Aquí La mía es la de la izquierda Yo estoy súper lejos Bueno, vente Vamos a picar Minerales Vale Vale, pero ¿sabes ya cómo se guardan o qué? ¿Cómo se guardan? ¿Qué? O sea, yo llevo ahora mismo tres encima de cinco Espérate Espérate Ah, vale Vete a eso Tienes que soltarlo, compañero Claro, pero aquí hay que montar algo más Porque yo los he metido en la máquina esta que he puesto Claro, compañero Tienes que montar la otra parte Monta aquí la recta ahora Vamos a ponernos serios A ver Monta la recta Monto la recta Y ahora monta lo otro Y monto el submeter este, ¿no? El bombo ese, sí Que esto va así Exacto Bueno, no lo he puesto muy bien Vale, dale al botón verde aquí Ahora le doy al botón Y para adentro que van las cosas A ver, está ganando dinerito ¿Y ya me ha dado pasta esto? Ya está ganando dinerito ¿Qué tal la pasta eso? Vale, perfecto Pues nada A picar se ha dicho, ¿no? Sí, sí, a picar Vámonos Vámonos Y tú ya has visto por ahí tiendas Supongo que habrá para comprarse una mochila más grande, ¿no? Porque esto... Vamos, tira más grande Para un montón de cosas, tío Bueno, compañero Yo te dejo por ahí picando Que mi casa está aquí a la vuelta A ver Voy a ver dónde está tu casa Yo voy a picar por aquí Esto tengo la casa cerquita por aquí Hay un sprint en esto Pero no dura mucho Te voy a quitar el cobre este Supongo que el silver dará más Eso es una buena pregunta Porque no te pone aquí una descripción ni nada tampoco No, pero tarda más en picarlo Es verdad, sí Ah, vale Que si aciertas en lo naranja picas más rápido Hombre, claro, por supuesto ¿Para qué te crees que está eso? Yo estaba dándole al tuntún Como picaba igual Mira, aquí había hierro Voy a coger un poco más de plata Bueno, eso está bien, ¿no? Para hacer... Que tampoco sea hacer click todo el rato y ya está, ¿no? Claro, no, no Está bien Está de escándalo Está bien pensado Un poco de innovación aquí Vale Yo ya lo tengo lleno Vamos a ir a casita Pero, pero... Espera Ven, 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 ven ¿Qué, qué, qué, qué? Vente, 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 vente Oye, ¿a dónde? Que tenemos que probar una cosa Ven aquí A ver, ¿qué quieres probar? A ver ¡Eh, eh, eh, eh! Domínguez ¿Pero qué te pasa? Mayer ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Te veo doble Creo que he inhalado gases raros picando o algo Bájate, 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 bájate Que me estás mareando Bajo, bajo A ver ¿Te puedo robar el coche? No, me lo puedes robar Iba, espérate ¿Y esto de aquí atrás? No, es como que me echa Aparece en la mochila ¿El coche tiene mochila? ¿Se podrá guardar? No No, no se puede guardar ¡Ah, sí, se puede, se puede! Eh A ver, ¿cómo? Transferir todo del este al coche ¡Claro, ya está! ¡Oh! ¿Y cuánto le cabe al coche? Cinco Lo mismo que a ti Bueno, pero por lo menos ya es el doble en un solo viaje Hombre, por favor ¿Ves cómo tenías tú mucha prisa por irte a casa? Muy bien, parjao, muy bien Ahí te he visto rápido, eh Estoy a tope Vámonos He perdido un poco De práctica Pero nada, no pasa nada Claro, has estado ahí Te has enfriado, eh Me he enfriado, me he enfriado No pasa nada Venga, va, va, va Vámonos por aquí Tiene que ponerse al día, Mayer Sí, me tengo que poner al día, eh Pim, pam, pim, pam Pim, pam, pim, pam Pica, Pikachu Sí Pica, Pikachu Pica, Flor Vámonos Pan, pim, pam, pam Pin, pom, pum Vámonos, parjao Yo creo que ya estoy lleno también Ya estoy todo lleno Creo que es Lo peor es el Es el cobre Luego el hierro Y luego ya La plata Supongo que sí Venga, va Venga, vamos a ver Qué nos dan por esto Vamos a casita Vamos a casita A ver qué nos dan Y ahora vamos a Buscar la tienda esa A ver cuánto cuestan las cosas La tienda está por aquí Al lado de mi casa Está la tienda, compañero Espérate Que me atranco A ver Vamos a ver Yo estoy aquí súper solitario Claro, te has elegido Un agujero ahí Un poco Bueno, un agujero Un sitio un poco raro, ¿no? Estoy súper solitario, compañero Vámonos Dinerito Que quería Quería hacer el sprint Y me he salido del coche Vámonos Sprint Compañero Voy bastante flojo de dinero ¿Cuánto tienes? Doscientos Cuarenta y tres Doscientos Dice el chalao Pero si yo tengo Bueno, vamos a ver Lo que me dan por esto A ver ¿Qué es esto? En la tienda Vale Ahora dice que podemos comprar No sé qué Del aceite Para Supongo que dará más pasta Sí O sea que Vamos a buscar La tienda esa Yo la tengo aquí Vamos a ver Si te encuentro yo a ti Vale A ver cuánto cuesta O sea Tu casa estaba Digamos Yendo O sea Donde estábamos picando Siguiendo más lejos De De Donde vengo yo ¿No? Esto vale Veinte mil Esto vale Mil ochocientos Esto vale Treinta mil Pero tú ¿Qué estás viendo? Ah no Mira, mira, mira El uno El uno A ver Muchado 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 Esto vale 100 de crédito Nivel uno El oil drill El oil drill Compañero ¿Cuánto vale? Oil drill Cien A ver Pues eso es lo que Tenemos que comprar Pero Pero no te encuentro Tío Vale, ya lo he comprado Compañero Ya lo compré No hay mapa Ni nada Aquí, ¿no? I don't know No Vale Debe de ser ahí delante Esto creo que es lo que salía En la foto ¿Ese eres tú? ¡Ey! Este señor Voy a mi casa a ponerlo Bueno, voy a comprar yo también A ver A ver ¿Qué pasa aquí? Bayer, que se me ha trancado el coche Hala, ya estamos Se me ha trancado el coche Bueno, a ver Si tuvieras que morir Para que pasa andando Te mueres, vamos Nada Cierro el juego Me voy Cierro el juego Y me voy, ¿no? Cierro el juego Y me voy A ver ¿Dónde se compra aquí? Vamos a ver Aquí tengo el oil ¿Qué es? Un coche abandonado Aquí en la tienda Pero bueno ¿Y esto para qué sirve? Pero ¿Cómo se compra aquí? ¿Qué es esto? A ver Me explica para qué sirve El aceite este Pero vamos a ver Mayer No, no, no Le vamos a ver nada Me explica para qué sirve El aceite este Pues te lo explicaré Cuando lo consiga comprar ¿Dónde se compra? ¿En la tienda esta? Le das y ya está ¿Le das a qué? ¿Cómo que le das a qué? Ah, vale Aquí Espérame Es que vamos a ver Vamos a ver Estos son caminos ¿Dónde está el oil? ¿Cultán? Vale, aquí Vale Comprar Vale, perfecto Ahora te voy a decir yo Cómo se tiene que colocar esto Hombre Espérate a que llegue a casa Ya verás Ya verás Que la vamos a liar Yo estoy aquí ya picando Tío Ojo Aquí hay gente que tiene coches Mejores ya Sí, sí Tienen coches Que ya potentes ¿Sabes? Y unos despliegues aquí en las bases Es que flipas también Estoy viendo que nos vamos a viciar a esta mierda Estoy viendo que nos vamos a pegar horas y horas en esta Jueguecito En este jueguecito Nos vamos a pegar horas y horas Y... Desde el beehive No se habrá visto nada igual Vamos a ver Ya estoy en mi casita Esto va a haber que recolocarlo todo Porque lo he puesto Es que yo creo que El S no tienes que recolocar nada Yo creo que simplemente Vas a tener que meter los minerales ahí No sé por qué me da mica Vamos a tener que meter los minerales ahí Y después volver a meterlo en otro sitio Y el cohete ¿Para qué sirve, tío? No lo sé Porque tiene un botón también A ver ¡Hueva! Sí, puedes Que te puedes cambiar de planeta Puedes viajar al espacio Sí, no entiendo el parqué Eso ya es muy avanzado De momento vamos a intentar conseguir Que esta máquina De dinero A ver Sí, exactamente El oil drill No parece tener entrada, ¿no? Por eso te estoy diciendo Porque es que parece Que no tiene entrada, tío O sea, y cuando le das al botón ¿Qué pasa? No me está dando dinero, ¿no? Cuando le das al botón No Ay, ay, ay Mayer Que ya no tenemos ni idea, ¿no? Vaya chusco, tío Vaya chusco A ver Vamos a ver O sea Esta cosa Nada Es que no tiene sentido Poner esto aquí No vale para nada ¿Para qué servirá esto? Yo creo que es lo que te digo Ahora Ahora te voy a decir Cuando metes los materiales ahí ¿Qué le metes? Cuando metes los materiales ¿Le das a esto también, o qué? Yo creo que le das primero a eso Pasará los materiales para él Lo que sea Y te dará más dinero después O sea Que no es que tenga que ser así Si no es lo que yo pienso No sé Voy a poner otra vez esto aquí Y voy a descargar materiales aquí Ah no Ya los he descargado antes Pues entonces voy a cargar materiales Vamos a cargar aquí unos materiales Ya estoy yo aquí A ver Tú infórmame Mientras yo pico Pues esto se está complicando No tengo ni idea Compañero O igual funciona Con otra cosa Que se compra más adelante ¿No? Y eso es como la primera parte de algo No tengo ni idea Compañero Es que no tengo ni idea Tío Pero ni idea A ver ¿Para qué es esto? No lo sé No es para qué es Compañero Y estoy muy raya Y no sé para qué es No tengo ni idea Pero Pero bueno En la tienda había un montón De piezas diferentes ¿No? Que se pueden comprar O sea que aquí hay para rato Para un buen rato Claro Luego igual Te vas a otro planeta Y hay Mejores cosas Mejores, claro Mejores minerales Y mejores cosas Y quiero pensar Que Quiero pensar ¿Qué pasa aquí? Que no me deja transferido al coche Así que ya está Ah, vale Que no he vaciado el coche antes Madre mía Madre mía Que desastre Vale, vale Creo que Creo 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 Que sé que es A ver Sorpréndeme Simplemente Creo que sirve Para dejarlo ahí Hasta ahí Llegábamos todos ¿Eh? Es aceite Creo que A ver 4, 7, 2 Ya está así Ya está listo Listo, listo ¿Qué? Me da dinero Me da dinero Cada vez que le das Te da dinero Cada vez que le das ¿A qué? A lo del aceite Ah, vale Ahora sí Antes le he dado varias veces Y no Pero Cada bastante tiempo ¿No? Y te da una porquería Vamos Esto no vale para nada Esto es un Esto es un asco ¿No? A ver Voy a descargar esto Y esta vez Esta vez Voy a descargar el coche Ahora me voy a comprar otra cosa Para el house Que vale el 400 A ver ¿Qué tal? Ah, voy a mirar el tipo este A ver Este tipo que Parece que tiene bastantes cosas Tiene aquí dos de aceite Y este tipo Bueno, a ver Yo creo Bueno, voy a ir Voy a ir a ver Voy a ir a verte Yo voy a ir a verte Porque esto Ha sido una buena Primera toma De contacto Yo creo A ver Este vale 400 Vamos a comprarlo A ver Eso, eso Yo espero que mi Este es fuera De todo A ver Que te encuentre ¿Estás comprándolo o no? Ya estoy en casa Vale Yo estoy llegando a tu casa Vale Movemos esto Vale Y ahora Este Lo movemos aquí Este Lo colocamos A ver Vamos a ver Bueno Espérate Estoy llegando a tu casa Que no sé cuál es Ah, mira Fíjate tú que bien A ver No, esta no es ¿Dónde estás, tío? En mi casa Pero es al lado Gracioso Jaja Pero es al lado de la tienda ¿O no? Arriba de la tienda ¿Arriba qué es? Arriba ¿Eh? A ver Mira Espérate Yo estoy en la tienda Vale Me voy a subir aquí A lo alto de la montaña Están chachis Que tengo aquí Mira, para abajo Estoy aquí arriba Mira Oh ¿Me ves? Creo que sí Que salto Que salto ¡Woohoo! Sí, te veo A ver Vamos a ver Eh Que no subo ¿Dónde estás? ¿Esta es tu casa? Sí Esta es mi casita Vamos a ver ¿Qué tienes aquí? ¿Qué has comprado? Ha He comprado eso de en medio Y esto es como un Ugrader típico ¿No? ¡Oh, oh! Que ya está casi al máximo el aceite A ver Al máximo Mira Está al máximo en verde ya ¿Y cuánto te da? 100 ¿100? 100 me acaba de dar Ah, pues eso ya es otra cosa Vale Entonces lo que hay que hacer Es dejarlo que se llene Que se llene Y darle después Vale Bueno, pues hemos descubierto Bastantes cosas Yo creo que para Para una primera toma de contacto Está bastante bien Vamos a seguir dándole caña ¿No? Vamos a seguir dándole caña Claro, por supuesto Y igual ahora Cuando lo llevemos más adaptado Subimos otro vídeo en tu canal ¿No? Ahora veremos Perfecto Me parece estupendo Seguramente hagamos eso Muy bien Pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que os haya gustado Dejad los comentarios De que os ha parecido Os dejo abajo el link Por si queréis seguirme En redes sociales Y también el del canal De mi amigo Mayer No olvidéis suscribiros Y darle like Si queréis más vídeos de Space Mining ¡Ay! ¡Ay que me caigo! ¡Tycoon! ¡Adiós! ¡Adiós!